La destacada politóloga guatemalteca Gloria Álvarez es un símbolo frente a la lucha contra el socialismo en América Latina, denunciando todas y cada una de sus banderas como también de sus efectos. Y cómo no hablar del efecto más inmediato y también el más grande frente a estos regímenes socialistas, la corrupción. Y es que hoy te vamos a contar por qué el socialismo es sinónimo de corrupción. Está en la repartición de las cosas. El problema en el mundo es la desigualdad. No hay milenial que no piense que el problema en el mundo es la desigualdad. El 1% concentra el 90% de tierras que a saber de dónde se sacan esas estadísticas, pero es la que repiten como loros en todas partes. Y es que está desigualdad. Cuando los números realmente nos enseñan que por primera vez en la historia de la humanidad, de cada 10 personas que estamos vivas, una vive con menos de un doble al día. Y qué tragedia, ¿no? Qué desgracia vivir con menos de un doble al día. Pero resulta que nueve ya no viven con menos doble al día. ¿Cuándo? ¿En qué momento de la historia de la humanidad, concluérmelo aquí, ha sido eso mejor? Nunca. Claro, es un problemón. Y por lo mismo, deberíamos estar apoyando los sistemas que acaban con la pobreza. Y el mejor programa social para acabar con la pobreza se llama empleo. Y para que haya empleo, tiene que haber libre mercado. Porque así hay un montón de empresas compitiendo todas ellas por llevarse a los mejores empleados. Es que la explotación laboral, te dicen los socialistas, pero si tú contribuís a ella, con tu negación de que haya libre mercado, haces que las oligarquías nacionales estén frescas y tranquilas. Porque como no tienen que competir, les vale madre pagar unos sueldos de miseria. Ahora, si en tu país hay varias empresas que están siempre seduciendo a tu empleado con mejores prestaciones, entonces te vas a poner las pilas y vas a dejar de ser un explotador. Entonces, al final, los socialistas con ese discursito de la repartición, no se dan cuenta que están financiando su propia destrucción. Los jóvenes en América Latina salen a las calles, ¿no? Gobierno corrupto, gobierno ladrón, gobierno mentiroso. Y cuando llega el noticiero y les pone el micrófono y le dicen, ajá, ¿y qué pasa? No, porque me estoy quejando, pues, porque el gobierno roba y nos defrauda. ¿Y cuál es tu propuesta? Ay, no sé que el gobierno lo haga, ¿no? Que el gobierno se encargue. La idea del joven es que el gobierno es una desgracia, pero es el gobierno el que tiene que encargarse de educarlo, de vestirlo, de darle clases de fútbol, de darle horas de teatro, de financiarle sus cancioncitas. Y así no vamos para ningún lado. Las juventudes de hoy en día son de tendencia socialista, hay que admitirlo, vivimos en una sociedad que pareciera ser inviable, pero analicemos el porqué. Lo que pasa es que en las etapas más tempranas de la juventud, las personas buscan defender pasionalmente lo que piensan y lo que sienten. Quieren ser lo suficientemente libres de poder expresar sus ideas a pesar de los estigmas sociales que puedan existir. Y eso está súper bien. De hecho, uno de los fundamentos del liberalismo es la libertad de expresión, la libertad que tiene cada individuo de poder pensar y expresar sus pensamientos sin ninguna coacción por parte de ningún ente, mucho menos del Estado. El problema radica cuando las nuevas generaciones no se dan cuenta que algunas de las ideas que promueven en supuesta rebeldía contra la desigualdad y la corrupción terminan siendo los pilares de estas. Así es, el socialismo a lo largo de su historia, y demostrando hoy que no ha cambiado nada, intenta legitimar dictaduras absurdas que terminan por arruinar económicamente a los países que tocan. Así que si apoyas al socialismo en busca de la igualdad, sí, ellos logran hacer iguales. Todos iguales de pobres. Y si apoyas al socialismo por luchar contra la corrupción, uy, déjame decirte que no has entendido nada. En el socialismo todos son pobres menos la clase política. Ese es el plan. Consumirte para luego vivir como burgués por el resto de sus vidas. Entonces, si seguimos teniendo a esas juventudes con ese discurso y no nos damos cuenta, y ya no solo está pasando en las universidades estatales, está pasando en las universidades elitistas de América Latina. Porque como ahí llegan los niños ricos, ellos no se fajaron como se fajó el abuelo. Ellos ya nacieron con el internet enchufado en la casa. Entonces, llegan a estas universidades top. Y creen que el socialismo es lo que va a venir a reivindicar que ellos sí tienen plata y otros no. Porque viven con una profunda culpabilidad de por qué ellos sí y los demás no. Y entonces creen que lo fácil es la desigualdad. Entonces llegan a la casa todos rebeldes, con su t-shirt de Che Guevara, apoyando a Pablo Iglesias de Podemos y todo este rollo. Porque no se dan cuenta de esto. De que las cosas no cayeron del cielo. Que surgen de la mentalidad del individuo. Y que para que ese individuo pueda creer, necesita esa libertad. Esa es la razón filosófica profunda por la cual el socialismo no funciona. Y la próxima vez que ustedes oigan a alguien decir, ¿qué es lo que pasó en Venezuela? No es socialismo. Mándenlo a leer el manifiesto comunista, por favor. Pero la podredumbre no empieza con las extropiaciones ni con las debacles económicas. Hay una canción de Franco de Vita, que es del año 87, 88, que se llama No Basta. Y ahí ya Franco de Vita está prediciendo proféticamente, sin él saberlo creo yo, pero yo lo detecté. Él ahí está prediciendo la podredumbre de la sociedad venezolana. Una sociedad que estaba desconectada de lo que estaba pasando. Y es lo mismo que le pasó a la sociedad chilena. Chile es el país número uno de América Latina. Gracias a las políticas económicas, no solo que instauró Pinochet, sino que todos los demás siguieron. Porque si los demás hubieran hecho bolón y cuenta nueva de lo que Pinochet dejó hecho, Chile sería lo mismo que somos todos. Pero aún así, cierto Chile, país con los mejores índices, hace cinco años surge una muchachita comunista, con un novio comunista, y salen a la calle con 100 mil estudiantes a pedir que la mejor educación de América Latina siga el modelo de las peores educaciones de América Latina. Camina. Y Axel empieza a pensar, ¿por qué surge esto? ¿Cómo es posible que el comunismo brote en un lugar donde evidentemente ha triunfado el libre mercado? Y él tiene un libro que se llama La fatal ignorancia. La fatal arrogancia es de Hayek, también muy bueno. La fatal ignorancia. Y en la fatal ignorancia Axel explica que los empresarios, que son los que realmente tienen algo que perder, se dedicaron a hacer plata. Y nada más a hacer plata. Y abandonaron el teatro, el cine, el deporte, las aulas académicas. Y durante todos esos años, mientras ellos estuvieron haciendo plata, el marxismo cultural se fue metiendo, como se metió en el resto de nuestros países. Y eso es lo que explica que incluso en Chile, el comunismo pueda triunfar. Entonces, mi mensaje es la batalla de las ideas, señores. Y quien sea el próximo presidente, realmente es irrelevante. Porque el presidente es el último eslabón de la cadena. Lo que realmente nos tiene podridos es que tenemos constituciones que son incongruentes. Constituciones que lo que te garantizan en un artículo, te lo quitan en el otro. Y cuando tú tienes constituciones incongruentes, las reglas del juego no son parejas. Y con constituciones incongruentes tenemos judiciales que no pueden ser imparciales. Y con judiciales que no pueden ser imparciales, tenemos organismos legislativos que legislan incongruentemente. Unas veces en favor de la propiedad privada, unas veces incongruente. Y lo último que importa es el ejecutivo. Si es que el ejecutivo solo está para llegar a ejecutar. Es lo mismo que sus empresas. De nada sirve poner al mejor gerente si ustedes no lo dejan poner las reglas que llaman que la empresa funcione. Y si la empresa no tiene una cultura organizacional con visión, con visión, con valores, con metas, por mucho que el tipo sea el supergerente, no lo va a poder lograr. Entonces, nuestros problemas son mucho más profundos de quién va a ganar las próximas elecciones. Nuestro problema es quién va a dar y a generar la batalla de las ideas para que se creen espacios y liderazgos que defiendan las ideas que son correctas versus las que no lo son. Muchas gracias. Muchas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, recuerda que puedes dejarnos un buen like y suscribirte al canal para mucho más contenido. De esta forma nos estarías ayudando un montón. También nos gustaría invitarte a que puedas ver los siguientes videos. Estamos seguros que podrían interesarte. Ya habiéndote dicho todo esto, nos vemos en el siguiente video.